¿Qué tal todos? Alex, tu coach de vida número uno y entrenador de fitness emocional en Facebook, Twitter, YouTube en todos lados ayudándote a ti a lograr tus metas, tus objetivos, lograr lo que quieres lograr mucho más rápido ¿Quieres cambios y sigues haciendo lo mismo? ¿Cuánto tiempo llevas diciendo que quieres cambiar a ti y a los demás? ¿Estás esperando que llegue el lunes para hacer ese cambio porque se ve más bonito, más ordenado? ¿Estás esperando que la vida mágicamente cambie tus relaciones, cambie tu cuerpo, salud, cambie tu dinero, cambie tus resultados? La realidad es que hasta que tú no decidas cambiar, nada en el exterior no va a cambiar Tú tienes que tomar la decisión de hacer ese cambio Tú tienes que tomar la decisión de realmente llevar tu vida a un nuevo nivel La razón por la que la mayoría de las personas no cambian y siguen haciendo lo mismo y se quedan esperando toda la vida es porque viene el cambio como una entre varias opciones Quieren cambiar, sin embargo, no lo quieren lo suficiente Cuando el cambio es tu única opción, cuando sea algo realmente que necesitas y que tienes que hacer Entonces te prometo y te lo firmo, vas a encontrar la manera No lo vas a pensar, no vas a analizarlo, no vas a meditarlo, no vas a intentarlo Simplemente vas a llevarlo a cabo, vas a hacer lo que tienes que hacer cuando es tu única opción Vas a tomar la decisión del tipo de que si quieres conquistar la isla, quemas los barcos Porque es tu única opción, no hay manera en que regreses, no hay manera en que te eches para atrás No hay manera en que empieces a cambiar durante tres días y regreses a lo mismo de antes Cuando es tu única opción, entonces vas a cambiar Y la manera de hacerlo, tu única opción es encontrar todas las razones por las que quieres cambiar Y escribirlas, escribir todas las razones por las que quieres cambiar Y contactar a las oficinas de Azota Coaching Donde te ayudamos a hacer ese cambio mucho más rápido, mucho más elegantemente Mucho más divertido, mucho más práctico Para que el cambio sea constante, sea profundo Y realmente puedas empezar a disfrutar más cada día Y sacarle todo el jugo a tu vida Y llevar todas sus relaciones a un nuevo nivel Haz ese cambio, decide hoy Decide por ti Para poder influenciar de manera positiva, de manera increíble a todos aquellos que quieres Roquea, comparte ese video con alguien Haz de este día algo increíble y hablamos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!